¡Vamos! ¡Vamos a ver qué comentario es el ganador de la semana! Un saludito para Diego Rivera, quien tuvo 3 aciertos en 4 comentarios que nos mandó. Leo Rey tuvo 2 aciertos. El amigo Guillermo estuvo invicto, ya que tuvo 4 aciertos. El amigo Paius Black tuvo 3 aciertos. El amigo César tuvo 2 aciertos. Al igual que el amigo Tuco. El amigo Guzmán, por su parte, tuvo 1 acierto. El amigo Dizant tuvo 3 aciertos. También el amigo Diego0819 tuvo 3 aciertos. El amigo Emanuel tuvo 2 aciertos. El amigo Ayoros tuvo 3 aciertos. Este otro amigo llamado ARQR12 tuvo 2 aciertos. Jota Ramón tuvo 2 aciertos. El amigo Zampix tuvo 1 acierto. El amigo Miguel Ángel tuvo 2 aciertos también. También el amigo Chorizolandi Alberto tuvo 3 aciertos. Mismos también que tuvo el usuario UserAll6Youtube7xy, que nos pidió saludos para Héctor Arreola. El amigo Gabriel Ruiz tuvo 3 aciertos. Este otro amigo llamado UserQI6WC tuvo 4 aciertos. Estuvo invicto esta semana. El amigo Eddy tuvo 3 aciertos. El amigo Antonio tuvo 2 aciertos. El amigo Rubén Luna en esta ocasión ya tuvo 3 aciertos. Estuvo muy atinado, solamente falló con 1. El amigo Manuel Valencia, 2 aciertos. Este amigo que se hace llamar un usuario cualquiera, tuvo 3 aciertos. Contra Sánchez tuvo 1 acierto. El amigo Vegetta Ramos tuvo 3 aciertos. También el amigo Arturo tuvo 3 aciertos. Este usuario también tuvo 3 aciertos. El único que falló fue Búfalo, desgraciadamente. Y el amigo Santi tuvo 2 aciertos. Entonces, este amigo llamado Guillermo y este usuario son los únicos que tuvieron 4 aciertos. Con lo cual, tuvieron los comentarios ganadores de la semana. Un saludito amigos, les mandamos un grandísimo abrazo desde nuestro humilde canal hacia sus hogares. Bueno amigos, vamos a empezar analizando las finales de conferencia. Vámonos al partido de los jefes de Kansas City enfrentando a los Cuervos de Baltimore. Este partido se va a llevar a cabo el día domingo 28 de enero a las 2 pm. Los Cuervos vienen de ganarle con bastante autoridad al equipo de los Tejanos de Houston. Fue un partido donde la defensiva de los Cuervos alzó la mano. CJ Struth sintió bastante presión en todo momento. Por si fuera poco, el ataque terrestre de los Tejanos fue nulo. Prácticamente los limitaron a pocas yardas. A comparación de los Baltimore Ravens que corrieron muy bien el balón. Lamar Jackson estuvo corriendo bastante, tiró buenos pases, no tuvo intercepciones. Jackson terminó con 2 touchdowns por aire, 2 corriendo y 152 yardas por pase. Lamar Jackson ahora mismo está jugando muy bien. Sin embargo, se van a enfrentar a los actuales campeones defensores del año pasado. Los jefes de Kansas City, que vienen de vencer a los Bills de Buffalo de una manera bastante cerrada. Parece que los jefes ya se entendieron a la ofensiva. Ya no le sueltan bastantes pases a Mahomes. Travis Kelsey está volviendo a ser el mismo de antes. Españolo prácticamente volvió más fuerte a esta defensiva. Sin embargo, hubieron algunos errores que cometieron ante Buffalo. Entre ellos un balón suelto, varios castigos, etc. Mahomes terminó con 215 yardas aéreas y 2 pases de anotación. Los jefes de Kansas City a la ofensiva son la número 9 y a la defensiva son la número 2. Los Ravens poseen la sexta mejor ofensiva y la sexta mejor defensiva. Mahomes tiene 27 anotaciones y 14 intercepciones en esta campaña. Y la Mark Jackson 24 anotaciones y 7 intercepciones más 5 anotaciones por tierra. Ambos equipos se vieron en el 2021 y los Baltimore Ravens ganaron 36 a 35. Algo similar se espera en este encuentro. Muchos puntos honestamente. Porque Kansas City al parecer ya despertó luego de tener actuaciones terribles en la ofensiva. Y los Baltimore Ravens están imparables. Siento que va a haber un gran choque pero yo me quedo con el equipo de los jefes de Kansas City. Y es que seamos honestos. Andy Reid y compañía tienen más experiencia que los Baltimore Ravens estando en playoffs. La Mark Jackson apenas logró ganar su primer partido divisional. No ha jugado nunca un partido de final de conferencia. Mientras Mahomes ha aparecido 6 veces seguidas en esta instancia. Travis Kelsey tiene experiencia. Pacheco ya jugó un Super Bowl. La defensiva está fuerte. El coordinador defensivo de los Chiefs ya ha ganado varios Super Bowls también. Este equipo para mí posee la experiencia que va a ser fundamental. A pesar de que estén fuera de casa. Para mí ganan los jefes de Kansas City por diferencia de 4 puntos. Yo sé que no es una opinión popular porque muchos dicen que van a llegar los cuervos al Super Bowl. Pero para mí llega Kansas City. Ahora vámonos al partido de los leones enfrentando a San Francisco. Este partido se va a llevar a cabo el día domingo 28 de enero a las 5.30 pm. Los leones vienen de ganarle a Tampa Bay cerradamente. Fue un partido bastante parejo. Más de lo pensado. Yo creí honestamente que se iban a separar por bastante diferencia los leones de los bucaneros. Pero Baker Mayfield puso resistencia. Sin embargo lo que definió este partido fueron las dos intercepciones que tiró Baker Mayfield. En momentos importantes sobre todo. Esta defensiva de los leones como les vengo diciendo durante toda la campaña. Son muy agresivos. Saben robar balones. Saben presionar a los corebacks. Y es algo fundamental para frenar a Brooke Purdy. Y ya lo vimos ante los Packers. Los 49ers vienen de ganarle al equipo de los empacadores. Fue un partido muy cerrado en el que pudieron haber perdido. Sin embargo gracias a la novatez del señor Jordan Love. Ganaron estos 49ers. Pero dieron bastante de que hablar. Porque parece que ya encontraron su punto débil. Si presionan a Purdy. Si no lo dejan ver bien. Tira mal los pases. Sobre todo si no está Divo Samuel. Y Divo Samuel salió del partido ante los Packers. Por una molestia tremenda en el hombro. Así que va a estar en duda. Y no se sabe si va a jugar al 100 si es que juega. Estos 49ers de San Francisco tienen un gran plantel aún así. Cristian McCaffrey es muy explosivo. Cuando las cosas estaban empeorando para los Niners. Apareció Cristian McCaffrey. Un hombre espectacular que te puede resolver los partidos. Los Lions poseen la ofensiva número 3. Mientras que San Francisco la 2. En la defensiva los 49ers son la número 8. Y el equipo de los Lions son la número 19. Purdy en esta campaña tiene 31 anotaciones y 11 intercepciones. Mientras que Goff tiene 30 touchdowns y 12 intercepciones. Un dato extra es que McCaffrey tiene 14 anotaciones por tierra. Entonces lo utilizan bastante. Goff ante los Bucaneros tuvo 287 yardas y 2 anotaciones. Purdy ante Green Bay tuvo 252 yardas y una anotación. Creo que ambos se van a dar en este partido amigos. Pero yo me termino quedando con el equipo de Detroit. Y es que seamos honestos. Parece que ya encontraron la manera para avanzarle a estos 49ers en la defensiva. Y a la ofensiva parece que ya encontraron también la forma para presionar a Purdy y que éste se equivoque. Los Packers tuvieron dos errores fundamentales. Pudieron haberle interceptado hasta 3 veces al señor Purdy. Pero no lo hicieron y perdonaron. Tenían a los Niners en la lona y no pudieron matarlos. No siento que eso vaya a pasar con los Leones. Siento que los Leones en cualquier momento dan zarpazos y saben conservar resultados. Ellos si saben cerrar partidos también. Su Head Coach manda jugadas agresivas. Para mí este partido lo termina ganando el equipo de Detroit. Por diferencia de 3 puntos. Va a ser un partido muy cerrado. Yo también sé que este pronóstico que estoy dando no es de los populares. Pero yo lo veo así. Entonces mi Super Bowl sería Detroit contra Jefes de Kansas City. Ahora en esta tabla podrán ver nuestros pronósticos. El compañero John por su parte cree que los Baltimore Ravens se van a imponer ante los jefes de Kansas City. Él me dijo que la Mark Jackson prácticamente está en modo bestia. Está corriendo muy bien. Tiene buenos receptores. Y juegan en su casa. Además de que John Harbord también tiene experiencia. Ya ganó un Super Bowl. Y bueno, por eso es que él ve a los Baltimore Ravens ganando. Y de igual manera ve al equipo de los Leones de Detroit ganándole a los 49ers. Porque prácticamente Detroit es muy explosivo. Es muy divertido verlos. Y están motivados. Quieren jugar su primer Super Bowl en su historia. Y Brooke Burdy parece que tiene problemas. Sobre todo cuando no está Divo Samuel y le meten mucha presión. Entonces el Super Bowl para él será Baltimore Ravens contra Leones de Detroit. Y mi Super Bowl sería Kansas City-Detroit. Vamos a ver qué pasa amigos. Ambos partidos van a estar emocionantes. Y bueno, así se están manejando los momios en Las Vegas. Por si a alguno de ustedes les interesa apostar. Pero bueno amigos, así terminamos este video de hoy. Si les ha gustado, regalen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbase con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga. Una vez dicho eso amigos. A nombre de todos mis compañeros. Nos despedimos. Pásenla bien. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.